Hoy toca Stampin' Journal Violeta, déjame entrar Ups Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Femiqui Pues hoy, como ya habéis visto en la presentación, toca Stampin' Journal Hoy nos toca un Stampin' Journal muy así tema Halloween Porque hace dos semanas os dio opción a votar a uno de tres sillitos super Halloween Y se ve que os gustó muchísimo el de la brujita Así que vamos a ver cómo he hecho el Stampin' Journal de hoy Pues buenas chicas y chicos, por aquí tenemos el Stampin' Journal Seguimos con esta libretita que aún le queda bastante por acabar Pero tranquilos que a finales de este año y a principios del siguiente ya lo habremos acabado Pues os enseño un poquito las páginas que llevamos, ¿vale? Son todas estas, que sepáis que las que empezáis a ver estos vídeos del Stampin' Journal O que ya lleváis un tiempo de Stampin' Journal y que si os habéis perdido alguna paginita Están todos grabados en el canal, ¿vale? Es una serie que empezamos a principios de año Y que, bueno, que aún no hemos acabado y que yo creo que a finales de año no acabaremos ni de coña Pero bueno, os dejaré ahí una lista de reproducción para que podáis ver todos estos, ¿vale? Para que no os perdáis ninguno Ya que todos los sellos que he utilizado son los sellos que habéis votado vosotros Y por aquí iríamos a la última página Que es la que hemos hecho en el anterior Stampin' Journal Que se me ha enganchado mal, pero bueno, esto ya lo corregiré Más adelante seguramente pintaré por aquí de este color amarillo para camuflar esto Y aquí seguramente pegaré otro papelito, ¿vale? Para camuflarlo Así que hoy vamos a hacer estas dos paginitas Con este sello que ha sido el sello ganador de este Stampin' Journal Es un sello así de Halloween, así que va a ser la temática Halloween Porque ya tenemos Halloween bastante cerquita Así que vamos a utilizar este sellito de aquí de Mind4AidFings De fondo voy a arrancar unas cuantas paginitas de este libro de aquí Si os acordáis, en algunos Stampin' Journal utilizábamos una cartulina blanca de base Pero esta vez, como vamos a poner esto de base, no necesitaremos poner una cartulina, ¿vale? Así que vamos a arrancar unas cuantas paginitas Y las vamos a poner por aquí con gel medio No, voy a quitar esta parte de aquí Que como ya sabéis tengo el Stampin' Journal roto Pero bueno, ya lo arreglaremos más adelante Pero así me permite trabajar un poco más cómoda Entonces lo que vamos a hacer, como he dicho antes Vamos a ir pegando estas paginitas por aquí Seguramente iremos pegando por ahí y por allá Si queréis dejar alguna zona sin recubrir, pues no pasa nada Yo iré pues pegándolo así un poco Algunas por arriba, otras por abajo Algunas un poco más super puestas Y así, ¿vale? Para que el texto en sí no se pueda leer todo entero Aunque después pondremos capas y capas de cositas Y no se verá Pero al menos pues para trabajarnos un poquito más el fondo Entonces, en este caso Como he dicho antes, voy a utilizar el gel medio ¿Vale? Esto de aquí es de la marca Rancher Ya sabéis que en algunos Stampin' Journal's he utilizado el Mod Coach Es más o menos similar Solo que este sirve, bueno Se utiliza más o menos para lo mismo Para pegar, para transferir y para fijar cosas Pero bueno, a mí me apetece utilizar este No sé por qué Pero bueno, me apetece Así que vamos a utilizar este Para que veáis que es exactamente Más o menos lo mismo que el Mod Coach Así que vamos a coger un pincelito Y vamos a ponerle una capita fina Por toda la paginita Más o menos lo mismo Ahora que ya hemos pegado las dos hojitas Vamos a ponerle una capita de gel medio por encima Para fijar esto y también protegerlo Ya que no quiero que después Al pintar por encima Eso se vaya rasgando ¿Vale? Así que vamos a ponerle una capita finita También de gel medio También puedes utilizar Mod Coach Aunque yo esté utilizando gel medio Puedes utilizar Mod Coach Que vamos a hacer exactamente lo mismo También vamos a pegar Estas dos paginitas de aquí Para dejarlo un poco más Todo más gordito Y que quede más resistente Así que esta vez Como lo tengo aquí a mano También voy a utilizar gel medio Vale, pues ahora vamos a coger la pistola de calor Para pasarle por encima Y dejar así el gel medio Un poquito más seco Vale, voy a pegar otra paginita más Porque noto como que le falta Un poco de resistencia a mi página Como antes Utilizábamos una cartulina A utilizar este papel tan finito Nos falta un poco de resistencia Así que voy a pegar otra paginita más Ahora sí Ahora sí Ya tengo la resistencia que quiero Estos fijáis Queda como más resistente Ahora con unas tijeritas Vamos a cortar todo esto Que nos sobra O si no también Podemos hacer así Vale, podemos doblarlo Y romper la mano Si os fijáis por aquí No se me ha recortado bien Pero bueno, no pasa nada Ya me gusta así Como queda así Como mal recortado Es Halloween Así que en Halloween Está todo permitido Vale Ahora ya que tenemos Este fondito así Tipo de papelillo Bastante chulo Ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer Con una especie de atardecer De Halloween Con gelatos Voy a utilizar Estos tres gelatos principalmente Y voy a hacer un poco Algo diferente a Halloween Porque normalmente Halloween yo utilizo Colores lilas Colores naranjas Hago un degradado de azul A negro A lila Y demás Así que no Esta vez lo voy a hacer En verde Así un toque de Halloween Verdoso Que también va a quedar Súper bonito Entonces Yo voy a utilizar Estos tres gelatos Tengo aquí Este de aquí Que es el de Pistacho El green tea Y el chocolate Vale Para darle así Un contraste De estos tipos De colores Que va a quedar También muy chulo Entonces voy a empezar Con este color de aquí El marrón Que lo voy a utilizar Para los bordes Para oscurecer Los bordes Vale Así que voy a hacer así En los bordes Así mal pintar Vale Y ahora con el dedo Lo iremos disminando Una vez hecho esto Ahora cogemos el dedo Y hacemos así Un toquecito así Veamos este toque Súper envejecido Que queda muy chulo Y ahora vamos a utilizar Este de aquí Que es un tono Como un color Verdoso militar Que también Nos va a quedar Súper bien Entonces lo vamos a interponer Por encima de El marrón Y vamos a hacer así También Y ahora Una vez hecho esto Vamos a coger El tercer color Porque es este Y vamos a hacerle así También vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho antes Vale Redondeando por aquí Y ahora con otro dedo Que el que tengamos disponible Porque los tenemos sucios Vamos a hacer Vamos a arrastrar esto también Vamos a utilizar Otra vez el marrón Para darle un toquecito Por aquí Solo por el borde Vamos a hacer así Y ahora esto también Lo vamos a esparcir Un poquito Pero tampoco No mucho Vale Para darle Ese toque Un poco Más oscuro Que el resto Una vez hecho esto El fondito Nos quedaría así Pero vamos a trabajar Un poquito más En el fondo Mi idea principal En este stamping journal Es hacer como Una especie De campo De calabazas Entonces Haremos así Con unas especies Montañitas Entrevesadas Vale una por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Para después ir complementándolo Con calabazas Entonces voy a coger un lápiz Y voy a dibujar Por donde van a ir Esas calabazas Por ejemplo Por aquí va a haber Una montañita Por aquí va a haber otra Y seguramente por aquí Y seguramente por aquí va a haber otra Vale a ver si puedo Bueno no lo veréis mucho Porque encima de los gelatos El lápiz no dibuja Pero bueno Ahora os lo repasaré Para que lo veáis mejor Bueno Voy a utilizar en este caso Esta pintura aquí Que es una pintura acrílica Que es de Marta Stewart La verdad es que esta pintura acrílica A mí me encanta Porque tiene mucha recobertura Y además tiene unos colores Súper bonitos Así que vamos a coger aquí Una paleta Y vamos a ponerle un poquito Vale Una cosita así Y con un pincelito Tal como este Vamos a coger un poquito de color Y vamos a ir poniendo pintura Por esas partes Que hemos dibujado con el lápiz Vale que no veis mucho Pero que yo lo veo a la perfección Así que vamos a hacer así Si os fijáis recubre Muy bien Pero se sigue viendo Un poquito por debajo El texto La verdad es que esto No me molesta nada Me gusta Vale Así que me va perfecto Porque así se ve un poquito El texto de abajo Vamos a ir recubriendo así En todas las montañitas Ahora lo que voy a hacer Ya he pintado esta montañita Si os fijáis Esta pintura se seca súper rápido Y ahora voy a intentar hacer Las diferentes montañitas Con un color un poco más oscuro Vale para que esto No sea todo el mismo color Si no va a quedar súper feo Pero así al menos Conseguiremos colores diferentes Para eso voy a utilizar Esta pintura de aquí Que es de la marca Orita No sé cómo van a reaccionar Porque quiero mezclar Estos dos colores Porque no tengo un color negro De la marca Marta Estigua Así que voy a ver Si con estos dos colores Se mezcla bien Vale La cosa es que voy a ir haciendo Mis propias mezclas Y voy a ir haciendo Como colores más oscuritos Vale para que sean Diferentes montañitas Seguramente puede ser Que le ponga aquí Alguna sombrita Para que esta montañita Tenga un poquito más de color Vale que no sea solo De un color simple Vale así que esto Bueno lo iréis viendo Poco a poco Vamos a ver Por aquí tenemos Lo que son las montañitas Pero noto Vale no noto Que me pasa un poquito Con el color Así que voy a utilizar Una toallita húmeda Para quitarle un poco el color Por algunas zonas Seguramente por aquí No podré quitárselo mucho Porque esto de aquí Bueno bueno Si que puedo hacerlo Como he puesto Gel medium por debajo Si que puedo hacerlo Vale así que le voy a dar Así un tono desgastado A las montañas Vale Vamos a hacer así Para darle un tono desgastado Que no creo que quede así Como muy de color Y así nos dejará Un efecto bastante chulo O sea es que las toallitas húmedas Son muy potentes Vale voy a utilizar Este de aquí Que es un Que se llama Distress Clackle Paint Que es una pintura Crackleadora Entonces yo lo que voy a hacer Aquí bueno Si os fijáis Una brochita Tengo que decir Que este producto Lo he super explotado Así que Y lo tengo de hace tiempo Así que no sé Que tal funcionará Pero No creo No creo que utilice Esa brocha Voy a utilizar otra Porque la tengo Bastante degostada Y no me gusta Que quede así Entonces lo que voy a coger Un pincelito Vale Tal que este Y voy a Voy a pintar Un poquito por aquí Vale Voy a hacer unas cuantas Tipo así Vale Por algunas partes De la página Ahora No he ya puesto Este producto Lo voy a cerrar Y vamos a secar Esto con la pistola De calor Si os fijáis Nos ha hecho un pequeño Efecto craquelado Por aquí Podéis ver mejor Como Si no has hecho esto Vamos a camuflarlo Por encima Vale Vamos a pintar Con el verdecito Por las partes Que sea del verdecito Por ejemplo Por aquí Si os fijáis Se camufla perfectamente Eso también Lo podríamos haber hecho Al revés Podríamos haber Primero empezado Con esto Para darle un efecto Craquelado A todo el fondo Y después Si eso Pues ponerle pintura Por encima Pero vaya Es más o menos Lo mismo Vamos a ver Vamos a ver Después de haber aplicado capas y capas y capas de gelato Si os fijáis por algunas partes nos va a quedar craquelado Y la verdad es que no me disgusta como queda Aquí, bueno aquí esto solamente lo taparé con una muñequita Vale, de momento el fondo se va a quedar así Después ya veré si hago algo más o algo de momento se va a quedar así Así que ahora vamos a pintar sellos Como ya os he dicho antes los sellos ganadores han sido estos de aquí de Mindful Big Things Este en concreto por si acaso lo queréis buscar se llama Witchway Candy Vale, son unos sellitos como podéis ver con muñequitas bastante chulas Con bueno diferentes sellos que seguramente utilizaremos todos los sellos La rana, la rana no me encaja mucho pero bueno quien sabe Yo lo voy a pintar por si acaso y después ya veremos Así que ahora lo que vamos a hacer vamos a estampar un montón de sellos Sobre todo las calabazas que vamos a estampar un montón de ellas Vale, en una cartulina especial ya que yo los voy a pintar con Copic Ya sabes si me seguís por Instagram ya habéis visto que tengo un paquetito de Copic He ido probando y la verdad es que me voy ahí haciéndolo así poco a poquito Tengo pocos colores pero al menos así Bueno pocos colores que peguen con ellos Vale, vamos a empezar así Pero bueno he visto que se puede conseguir pintar con pocos colores No quedará igual que un sello que tenga muchísimos colores para diferentes grados Pero bueno al menos así me voy apañando con esos colores Y después más adelante pues ya me compraré el color intermedio Entonces como voy a pintar con Copic necesitaré un papel especial En concreto voy a utilizar este de aquí que es de Fabriano Y en sí la única diferencia que tiene con los otros es que tiene un gramaje más elevado Y que tiene la superficie como podéis ver una superficie súper lisa Vale, esto me va a servir para pintar Copic Es la última página que me queda porque antes utilizaba esto para pintar con los chameleos Pero bueno, la voy a arrancar En este caso como voy a pintar con Copic voy a utilizar esta tinta de aquí que se llama Memento Que es ideal para pintar con este tipo de returadores a base de alcohol Es similar al Archivalink, vale, es un color negro Lo único que cambia es esto, vale, que con la Archivalink es waterproof Esta no es waterproof, por lo tanto con la Archivalink pinto los sellos que son Utilizo materiales a base de agua como acuarelas, la Tintasis 3 Y ese lo utilizo para pintar sellos a base de alcohol Porque en sí los Copic con la Archivalink corre la tinta, vale, y están Así que voy a utilizar esta superficie porque voy a estampar todos los sellos de golpe Así de loca voy a ir, vale, voy a escoger algunos sellitos Bueno, las brujas, que vamos, está súper clarísimo Si no, yo creo que si no os cojo la bruja yo creo que me matáis Voy a poner también el murciélago, vale, también voy a utilizar el gatito Y también las calabazas, aunque las calabazas seguramente las iré repitiendo También voy a utilizar, si os fijáis voy a utilizarlo todo No sé si, si, vale, voy a utilizarlo todo Esto también y las nubecitas, seguramente las nubecitas también las repitiré Repitiré, es decir, que voy a estamparlo todo pero sin las frases de sentimiento Entonces esto de aquí voy a poner tinta por todos los sellos Y ahora le doy la vuelta y estampo Al levantarlo veremos que se ha estampado todo perfectamente Si os fijáis se me ha estampado todo súper bien Menos aquí la chica, la brujita, que me ha faltado esto Se ve que por ahí no ha hecho mucha presión Pero bueno, lo demás se me ha estampado súper bien Así que voy a guardar todos los sellitos Y la brujita la voy a estampar otra vez Voy a ponerle tinta otra vez Y ahora sería un poquito más insistente que antes Para también cuidar las puntitas de la capa Vale, así que la voy a estampar por aquí al lado Ahora si os fijáis se me ha estampado súper bien Así que voy a seguir estampando estas calabazas Para eso voy a utilizar una placa de metraquilato normal Para hacer dos detallitos no voy a matarme Así que vamos a estampar también con memento Vale, pues ya me he estampado como podéis ver Toda una lámina de sellos para pintar Este no lo voy a pintar, todos los demás sí Así que voy a utilizar en este caso los Copic Que son unos rotuladores a base alcohol Que la verdad es que dejan los trabajos súper bonitos Si los vas a utilizar bien, ¿vale? No sé cómo van a salir porque no tengo mucha experiencia con los Copic Pero hay que practicar Así que me hará gracia cuando vea mi stamping journal de aquí A mucho tiempo con los sellos pintados con esos Copic de aquí Porque seguramente pues iré mejorando A mí mi pareja me regaló esta cajita de aquí Que es de 36 colores Que es la cajita C Hay más cajitas, la A, la B, la C No sé si hay alguna más, ¿vale? Que vienen todos estos colorecitos de aquí, ¿vale? Son 36 colores Así que no os voy a explicar mucho cómo se pintan con ellos Porque la verdad no tengo mucha experiencia Pero vais a ver cómo los pinto ¡Gracias! 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 Pues una vez ya pintados todos Ahora los voy a recortar Para eso voy a utilizar Esas tijeras de aquí Que son de We Are Money Keepers Que son de precisión Y además son antiadherentes Así que estos deditos Como tienen los bordes muy bien marcaditos Lo que voy a hacer Voy a recortarlos arrancha Y dejar el típico margencito Que dejo algunas veces Pero primero de todo Voy a hacer unos precortes Porque así los voy a recortar muchísimo mejor ¿Vale? Los precortes consiste en cortar Primero cada sellito Por separado Así mal recortado Y después ya recortar uno Y cada uno de ellos A la perfección Una de ellas pre-recortados Si os fijáis están todos mal recortados Ahora toca recortarlos bien Pues por aquí ya tenemos todos los elementos recortaditos La verdad es que me tira un buen rato recortándolo Pero por fin ya tengo todos los elementos recortaditos ¿Veis muchos elementos? Pero yo lo he probado encima del Stamping Journal Me va a quedar súper chulo Va a quedar un poco así muy calabaza Pero la verdad es que va a quedar muy bonito Vale, pues esto lo apartamos Y ahora vamos a seguir trabajando un poquito con el fondo La idea es que en el fondo es esta nube Que esté por esta parte de aquí Por lo tanto esta parte de aquí la voy a aclarecer un poquito Voy a utilizar esto de aquí que es un papel de enmascarar para estampar Es decir que son unas hojitas en las que tú estampas, lo pega y sirve para enmascarar esa zona La idea de esto es hacer una clarez alrededor de la luna ¿Vale? Para eso lo que voy a hacer voy a estampar otra vez la luna en este papel de aquí Vale, yo una vez estampada la voy a recortar Una vez ya recortada ahora vamos a separarlo Para eso vamos a quitar la pegatina de atrás Es decir el precinto este Y esto será lo que pegue Vale, la vamos a pegar como ya he dicho por esta parte de aquí Y ahora esto lo vamos a aclarar un poquito Para aclararlo voy a utilizar una esponjita Y me voy a llevar un poquito del fondo ¿Vale? Pero nada, un poquito por alrededor Veréis que esta marca le cuesta un poquito pegarse Pero bueno, la verdad es que se tendría que haber pegado pero le cuesta un poquito ¿Vale? Con esto lo que haré es quitar un poquito el color de alrededor ¿Vale? Que si lo levanto quedaría como así Y ahora voy a seguir trabajando en él porque le voy a poner una capita blanca por encima De blanco voy a utilizar esto de aquí que es una tinta que se llama Hero Arts Que es, bueno, es de la marca Unicorn, Hero Arts como lo queráis llamar Que os cuesta un poquito saber la marca en sí de la tinta con tantos nombres Y esta es de color blanco pero es un color blanco muy potente Entonces yo voy a utilizar en este caso una esponjita Que voy a ir cogiendo color como podéis ver Y voy a ir haciendo así alrededor Voy haciendo así porque no quiero que me quede como muy color por allí Pero voy a ir haciendo así Voy haciendo así por algunas partes más, por aquí, por allá Para darle así un efecto de niebla A algunas partes ¿Vale? Tipo así Por aquí voy a insistir un poco más para quitarle el color blanco ¿Vale? Por esta parte de aquí Y por esta parte de aquí ¿Vale? Solo un poquito quiero darle Ahora queda así un poco tipo de ensueño y demás Y mi luna iría por esta parte de aquí Pero claro, la luna esa falta que destaque un poquito más Y hacerla un poco así tipo más Halloween Así que la voy a pintar amarilla En este caso voy a utilizar también Copic Este amarillo ¿Vale? Y voy a intentar hacer un degradado Con este amarillo más oscuro Y con un amarillo más claro Con esto tendremos una luna en la mar de Kuki ¿Vale? Que esta luna irá por esta parte de aquí Voy a utilizar tinta Distress para oscurecer un poco los bordecitos ¿Vale? Para darle un toquecito un poco más oscuro por esta parte de aquí ¿Vale? Tal y como estáis viendo Más que nada para envejecerlo y que quede los bordecitos un poco más oscuros Quedaría un efecto así Ahora vamos a empezar a hacer un poco la composición ¿Vale? Y después ya iremos moviendo cosas y demás ¿Vale? La composición la verdad es que tengo que decir que es bastante chunga Mi muñequita iría por esta esquinita de aquí ¿Vale? Justo por allí Este de aquí iría por aquí en plan colgando y demás Porque no sé si hacer lo que esté volando Yo creo que si lo voy a hacer que esté volando queda mucho más Kuki Y el gatito lo voy a poner por esta parte de aquí ¿Vale? Justo por aquí Ahora toda esta zona va a ir lleno de calabazas ¿Vale? Y también la rana Así que vamos a ir llenando esto de calabazas Voy a ir combinando de pequeñas con grandes y también de diferentes colores Van a ir unas enzimas apiladas encima de otras como si estuvieran como amontonadas Ya sabéis la idea como va Lo voy a quitar todo porque voy a aprovechar para pegarlo Porque si no vamos a tardar el doble Así que ya más o menos ya ves viendo la idea Que esto irá como lleno de aquí de calabazas Seguramente pondré alguno por aquí no lo sé aún Para que esto esté un poco más compensado Pero bueno ya veremos ¿Vale? Más o menos este Stampin Journal va a ser así Así que esto lo voy a quitar y vamos a utilizar gel medium Para pegar uno a uno cada calabaza Más o menos el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una sin acabado brusca, lo que voy a hacer es repasar todos los bordecitos para que así destaque encima de las calabazas. Voy a repasar la ranita, la voy a poner justo por esta parte de aquí. Vale, por aquí, como si estuviera encima de una calabaza. Y ahora sí voy a seguir pegando el resto de los componentes. Música 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 Pues la composición ya estaría así. Pero ahora vamos a darle unos cuantos más detallitos. Voy a utilizar esto de aquí, es un boli de gel de la marca Signo, de color blanco. Y lo que voy a hacer es hacerle unos pequeños brillos. Música Pues una vez ya hemos acabado ya con el boli blanco. Yo por aquí al final, si habéis fijado, lo había puesto, pero al final lo he quitado con una toallita húmeda. Lo bueno de este boli es que al ser así, que en tratar de secarse, con una toallita húmeda podemos corregirlo sobre la marcha. Así que esto va súper bien. Vale, ahora ya que tenemos esto, vamos a pensar en un título. Pues ya tenemos por aquí el fondito y todos los sellos ya estampaditos, pegaditos y todo así, la composición tan chula que nos ha quedado. Ahora vamos a poner el sentimiento. Para el sentimiento, yo voy a utilizar este sello de aquí, que es un sello de Kaiscraft, que lo tengo de hace un montón de tiempo. Así que voy a estampar el sentimiento por aquí. El sentimiento será un Happy Halloween. Voy a intentar que me quepa aquí, pero ya veréis que no va a ser posible. Seguramente haré un Happy Halloween aquí. Y después, depende de cómo me quede, quiero poner este sello de aquí, estampado por algún lado, que es el de I'm Underdress. Es decir, que estoy bajo tu hechizo. Que la verdad es que queda muy bien para la temática que es. Así que esto lo voy a estampar con esta tinta de aquí, la Alchival Ink. Vale, de una tinta que ya conocéis, que yo hice mucho Stampin' Journal. Y en esta era raro que no parecía, así que ha parecido a casi al final del Stampin' Journal. Vale, voy a utilizar nada para la cadena de Aquilato y voy a ir estampando poco a poco en sí la frase. Entonces, antes que nada, antes de seguir, porque si os fijáis, me va a quedar súper oscuro si pongo aquí Happy Halloween. Entonces voy a coger una toalleta húmeda y voy a aclarar esas partes, ¿vale? Voy a hacer así. Voy a poner el título por aquí, después ya veré la otra frase que me la pongo. Pero por lo menos el título va a quedar aquí, va a quedar bastante chulo, que quede así bastante clarete. Así que, ahora sí, vamos a ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, de hecho, voy a utilizar esto de aquí, el Pabell Caster, que es permanente, para realzar un poquito las letras, porque si os fijáis no destaca mucho. Así que voy a hacer así y las voy a repasar mucho mejor. Y también voy a repasar eso de aquí. Y ahora con el blanco vamos a resaltar algunas partes. Y con esto nuestra paginita de este Stamping Journal estaría lista. Pues bueno, chicos y chicas, ya habéis visto cómo he hecho la paginita de hoy del Stamping Journal, que espero que os haya gustado. Yo la verdad es que al principio tenía una cosa muy diferente de hacer y al final me ha salido otra. Pero la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, sobre todo con el currazo de las calabazas. Como en todos los Stamping Journal, vuelvo a necesitar vuestra ayuda. Esta vez he seleccionado tres sellitos, la verdad de chulos, que tiene que ver mucho con la temporada esta que está viniendo, del frío, del otoño, de las lluvias, del fresquito. Así que vamos a ver estos tres sellitos. El primer sellito que os propongo es este de aquí. Este de aquí es un sello súper, súper novedoso, ya que es lo nuevo que ha sacado Santoro. Es sencillo y su muñequito se llama Korikumi. Y como podéis ver, tiene una muñequita muy grande y un conejito la Marte Cookie. Si os ha gustado este sellito de aquí y queréis que en el siguiente Stamping Journal sea sobre este sello, ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios o en like que votéis por este sello de Korikumi. Otro de los sellitos que os propongo es este de aquí de la Vida en Scrap. Este en concreto se llama Lluvia Quisitos y como podéis ver, va perfecto para esta temporada que va a venir. Ya que tiene una muñequita con un paraguas, por aquí un gatito con una bota, ideal por si queremos hacer el Stamping Journal así lluvioso. Si os ha gustado más este de aquí de la Vida en Scrap y queréis que en el siguiente Stamping Journal sea sobre este sello, ya sabéis, podéis dejar un comentario por aquí abajo o también votar por la E, que votáis este sello de la Vida en Scrap. El último sellito que os propongo para el siguiente Stamping Journal es este de aquí de las Gordius, también de la línea Santoro. Y como podéis ver, viene una Gordius así muy chula y que también es así muy de la época. Si sois más de Gordius y os ha gustado este sellito de allí y queréis que en el siguiente Stamping Journal sea sobre este sello o de la temática Gordius, ya sabéis, me podéis dejar un comentario por aquí abajo o sino también votar en la E, que votáis por el sellito este de las Gordius. Pues bueno, chicos y chicas, ya habéis visto los tres sellitos que os propongo para el siguiente Stamping Journal. La verdad es que son muy bonitos, así que os vuelvo a repetir, por si acaso alguien se ha perdido, podéis votar uno de estos sellos o bien por los comentarios por abajo o sino también por la I. Tenéis que darle en la I, se desplegará una serie de cositas y darle a uno de los tres sellos. Esta votación es totalmente anónima, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado uno de los tres sellitos, ya sabéis lo que tenéis, tenéis que votar. Pues bueno, chicos y chicas, espero que os haya gustado el Stamping Journal de hoy, espero que os haya gustado los tres sellitos que os propongo. Así que si os ha gustado ya sabéis, darle a me gusta, si me queréis dejar un comentario de que a qué se lo habéis votado, si os ha gustado el Stamping Journal o no, ya sabéis que me podéis dejar un comentario por aquí abajo. Y si no te has suscrito ya, si no te quieres perder estos vídeos del Stamping Journal y muchos más, te recomiendo que te suscribas. Pues bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!